Nuestra reunión cae en un momento muy oportuno porque en marzo de este año se adoptó en el ámbito de la CEPAL un acuerdo regional para América Latina y el Caribe sobre el acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental. Argentina participó en este proceso, este acuerdo establece estándares regionales procesales que hacen a la protección ambiental y a la protección de las comunidades y a la implementación plena del derecho a un ambiente sano. Jujuy entiendo que está creando su primer tribunal ambiental. Esta es una aplicación concreta de este acuerdo que mencionaba porque hace al acceso a la justicia en la materia. Este acuerdo también brinda la oportunidad de acceder a capacitación porque el tribunal va a requerir precisamente que sus jueces, que todos quienes trabajen allí tengan conocimiento de los estándares de protección a nivel regional. Lo que quiero resaltarle es que la provincia de Jujuy a partir de la reforma judicial del 2015 cuando con el cambio de gobierno se mandó a la legislatura un paquete de ley de reforma judicial fue incluida la creación de los juzgados ambientales. Porque casi todos los países del mundo la cuestión ambiental lo tienen dentro de la esfera del poder ejecutivo. Nosotros toda la cuestión ambiental la tenemos dentro de la esfera del poder judicial. De manera que está más protegido el medio ambiente que ustedes sabrán que está constituido por elementos muy importantes y sobre todo socioculturales para poder a nosotros, los seres humanos, crear que nuestros hijos y nosotros mismos desarrollemos nuestras vidas en un ambiente sano, no sólo para las generaciones actuales sino para las generaciones futuras. No sólo para las generaciones futuras.